Saludo especial de Jekko Forever para Santa Bar, Estudio y el Show Urbano Live de parte de Jekko Forever hasta que se seque, los quiero mi gente ¿Qué es lo que mi gente? Te hablan en Sigo, ya tú sabes, el Show Urbano Live 106.3 FM haciendo la promoción por todos lados y hoy me encuentro como siempre en los lugares más exitosos de Montreal con un artista number one por todos lados Jekko Forever aquí en su gira canadiense ¿Cómo está Jekko Forever? Me siento muy contento de estar por acá, por Toronto, por Vancouver, por Montreal de verdad, mucho cariño de mucha gente que sigue mi música no solamente el tema hasta que se seque el malecón, sino la dura, suéltame la mía ahora estoy en el bombo y muchos temas que vienen llegando y temas del pasado también que han sido de la preferencia de mucha gente de Canadá y de verdad me siento como en familia, me siento en casa estoy muy contento, muy feliz de estar aquí Tú dices que el recibimiento fue casi como familiar ¿Cómo fue ese recibimiento aquí en Canadá de tus fanáticos? Reitero, familiar, para mí es como estar en casa, de verdad mucha gente que me quiere, no solamente he podido ver solamente los cubanos que están fuera del mundo cualquier lugar que voy, tanto en Miami como en Europa, México, Perú, Venezuela ahora aquí en Canadá, no solamente los cubanos ya gracias a Dios la música cubana tiene un lugar en el mundo el cual estamos defendiendo a capa y espada y son mucha gente que se viene sumando muchos latinos, gracias a todos los latinos por apoyar nuestra música son gente de Venezuela, de Colombia, de México de todas partes, siguiendo nuestra música estamos muy contentos, muy felices, de verdad los quiero hasta que se seguen Aparte de Canadá, ¿qué es lo que viene por ahí con Jacob Fuerbe? ¿Cuál es la otra gira que viene por ahí? Bueno, ahora mismo estamos... estoy regresando a Cuba el día 29 luego de tener las presentaciones que tengo acá voy a estar solamente un día en Cuba planificando conciertos para el futuro también cosas que quiero hacer en nuestra isla y nada, el 31 estoy viajando a los Estados Unidos porque tengo un concierto sumamente importante junto a Wisin para mí es un placer compartir el escenario con él ahí voy a lanzar parte del nuevo álbum de Jacob Fuerbe que se va a llamar Invicto es un concierto para todas las edades que se va a hacer en los Micosuki, Miami concierto para todas las edades, día 4 de septiembre eso es lo que estamos preparando, eso es lo que está cerquita ya eso es lo que viene por ahí yo quiero agradecerle aquí públicamente en las redes sociales, estamos activados por todos lados yo posteé el video de mi hija que canta hasta que se seque el malecón y Jacob lo reposteó y de verdad que es un honor de que un artista agarre ese estilo o sea, ese calor humano y lo haga, de verdad ¿te gustó la cancioncita mía? me encanta, me encanta bueno, realmente son muchos niños que me mandan a diario a mi Facebook a mi Facebook, a Instagram y eso es una bendición de Dios de verdad cuando muchos niños, muchas niñas en el mundo siguen tu música y con tan solo tener seis meses un año un año y algo, dos años eso es una bendición esa canción desde que un niño la baila y la quiere cantar ya eso va a ser un hit a nivel mundial gracias muchas, muchas bendiciones para tu hija y nada que Dios lo bendiga a todos ya tú sabes esto fue Jacob Forever en su Tour Canadá nos fuimos Big Adiós a ... de Urbano Life huge y 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